Un balance de su gestión como directora regional de víctimas ha entregado este martes Águeda Gómez Plata en entrevista con el periodismo de Enlace Radio y de Enlace Televisión. En un momento, desde el 4 de noviembre del 2022, ingresé como directora de la Unidad para las Víctimas. Ahí tengo todo el recorrido de atender 21 municipios, más de 180 mil víctimas, con todo lo que significa la política pública en una entidad que somos coordinadores de la política pública de víctimas. Ahí atendemos la prevención, la atención a víctimas, nuestra misión son las víctimas, el corazón de la Unidad de Víctimas, la atención integral a las víctimas. La hoy exdirectora de Víctimas expuso los retos y alternativas de la población víctima del conflicto armado en esta región del país. Logramos avanzar en los planes de retorno y reubicación. Cuando llegué a la institución teníamos 142 planes de retorno y reubicaciones. En este momento tenemos 152 planes de retorno y reubicación. Tenemos 8 planes de reparación colectiva. Tenemos en todos los 21 municipios, tenemos la manera de atender a las víctimas a través de puntos de atención. Tenemos 16 puntos de atención a víctimas. Nosotros atendemos regularmente en el mes más de 15 mil personas durante todo el periodo que van, consultan para mirar todos sus derechos en atención. La señora Gómez Plata comentó sobre la nueva responsabilidad que hoy tiene la Mesa Sociojurídica en diálogos y acuerdos del Gobierno Nacional con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Estamos en el espacio de preparación de este diálogo sociojurídico. En el momento somos cinco personas delegadas por el Gobierno. Somos dos mujeres, dos hombres y el coordinador. Tenemos lo que tiene la resolución, que es preparar ese diálogo sociojurídico en la dimensión del ingreso al Estado Social de Derecho y el ingreso o sometimiento o acogimiento a la justicia del Clan del Golfo. La exfuncionaria agradeció a todas las personas por su apoyo recibido durante su gestión al frente de la Oficina Regional de Víctimas.